Para que no te estreses, para que no te estreses, todo está listo, todo está preparado, niños y niñas que están a punto de disfrutar el mejor espectáculo, ganadores de la sonrisa de plata, en Marte, ganadores de la nariz de oro, en Júpiter, triunfadores en la selva la candona, triunfadores en el polo norte, y en el polo sur, y aquí están, chaparrito y de pelo azul, baila y brinca, y cuando chilla, a como grita, con ustedes, Campita, chiquito y viento, le gusta el quesito, y es muy juguetón, aquí, con ustedes, ratón, cabeza de huevo y con un chonguito, y también se estresa, a cada ratito, su nombre es, regalito, guapo, simpático, elegante, carismático, único, ay, 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 espérame, espérame, ¿Quién escribió esto? Escribí a Pompo. Ah, no, bueno, pues, siguiendo así, con ustedes, Pompo. Multimedios Estrellas de Oro, Canal 12, presenta a sus artistas exclusivos, los payasónicos. Payasónicos. ¡Adiós! Como mejor sonrisa la venimos a buscar Y juntos muy felices la podremos disfrutar Todos sentimos gran cariño por la sonrisa de un niño Estamos muy contentos algo tontos medio locos Somos los payasólicos Con nuestros instrumentos te venimos a alegrar Y mientras los tocamos te invitamos a cantar Con el trombón, la tromboneta, el saxofón y la guitarra Estamos muy contentos algo tontos medio locos Recuerda siempre a tus amigos payasólicos Los payasitos musicales cantan para ti Todos te queremos tanto divertirte es un encanto Estamos muy contentos algo tontos medio locos Somos los payasólicos Con nuestros instrumentos te venimos a alegrar Y mientras los tocamos te invitamos a cantar Con el trombón, la tromboneta, el saxofón y la guitarra Estamos muy contentos algo tontos medio locos Somos los payasólicos Como mejor sonrisa la venimos a buscar Y juntos muy felices la podremos disfrutar Todos sentimos gran cariño por la sonrisa de un niño Estamos muy contentos algo tontos medio locos Somos los payasólicos Somos los payasólicos Con nuestros instrumentos te venimos a alegrar Y mientras los tocamos te invitamos a cantar Con el trombón, la tromboneta, el saxofón y la guitarra Estamos muy contentos algo tontos medio locos Somos los payasólicos Y todos aplaudiendo al ritmo de la música ¡Venga! 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 ¡Ay ya! ¡Ay ya! ¡Ay ya! ¡Regalito! ¡Ay, me estresa! Ok, alright Ok, alright Ok, alright Ok, alright Ok, ok, ok Alright, alright, alright Ok, ok, ok Alright, alright, alright La, 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 la ¡Cállate en los ojos! ¡Eñirgúmino! ¡Regalito! ¡Uy, me ayudan! ¡Uy, me ayudan! ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¡Ay, me estresa! ¡Ay, qué! ¡Ay, me estresa! ¡Qué oso, ¿verdad? Y todos aplaudiendo al ritmo de la música ¡Venga! ¡Venga! ¡All right! ¡Ok! 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 ¡All right! ¡All right! ¡Ok! ¡All right! ¡All right! ¡Regalito! ¡Ripo! ¡Un puta choncho! ¡Law, lae, lae, lae! ¡Cállate los ojos! ¡Compá! ¡Compá! ¡Lay, lar,ay, laray, laray! ¡Compá! ¡Compá! ¡Sorillito, zorillito! ¿Habrá queso? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¡Ar, car! ¿Qué es eso? ¡Un ratón salvaje! Que oso, ¿verdad? Ok, alright, 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 ok, alright. ¿Me chideas? ¡Oh, está que ya! ¡Regalito! ¡Cabezas de otro cuerpo! ¡Llevo con patas! ¡Arne con ojos! ¡Energúmino! ¡Nyaca, nyaca! ¡Lay, laray, laray, laray! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Que su besito se adora! ¡Ay, qué bonito se siente estar enamorado! El amor no lo esperaba hoy De repente llegó De repente llegó Quiero que siga siempre ¡Viva el amor! ¡El amor! ¡La, la, 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 la! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, la ratoncita! ¡Ay, la ratoncita! Hoy, de repente llegó y se apoderó de mi corazón Abriendo mil caminos, haciéndome dichoso Hoy soy feliz, este es el amor Se siente muy bonito, quiero que sigas siempre Viva el amor, el amor En una fiesta nunca me puede faltar, el instrumento que a mi me gusta tocar En cualquier nota suena lindo de verdad, la toco en I, en la, en re, en do y en fa Con ella viajo en escala musical, mi vieja amiga te la quiero presentar Suena muy fuerte, es gracioso y de metal, un poco de aire y aquí nos pone a bailar Mi tromponeta, mi tromponeta, como me gusta mi tromponeta Mi tromponeta, mi tromponeta, que nunca pasen todas las fiestas Mi tromponeta, mi tromponeta, alegre suena si está contenta Mi tromponeta, mi tromponeta, bailemos todos con mi trompeta Cuando la toco nos divierte sin parar Mi tromponeta no sabe desafinar Es mi trompeta, es su nombre original Mi tromponeta de cariño que yo ray Es payasónica, metálica, espacial Si no la toco ya me empieza a reclamar Con su sonido yo te quiero acompañar Cante conmigo si no me voy a estresar Mi tromponeta, mi tromponeta, como me gusta mi tromponeta Mi tromponeta, mi tromponeta, que nunca pasen todas las fiestas Mi tromponeta, mi tromponeta, alegre suena si está contenta Mi tromponeta, mi tromponeta, bailemos todos con mi trompeta Mi tromponeta, mi tromponeta, como me gusta mi tromponeta Mi tromponeta, mi tromponeta, que nunca falten todas las fiestas Mi tromponeta, mi tromponeta, alegre suena si está contenta Mi tromponeta, mi tromponeta, bailemos todos con mi trompeta Hola a todos nuestros amiguitos del planeta Tierra Nosotros los payasónicos hemos llegado de un planeta muy muy lejano Que se llama Chistorete Y tenemos la misión de traer diversión y mucha alegría a toda la familia Pero sobre todo a todos los niños del mundo Porque no hay cosa más bonita que la sonrisa de un niño Queremos darle las gracias por la gran aceptación y todo el cariño con el que nos han recibido A nombre de los payasónicos, muchas gracias Y recuerden que mientras exista un niño en el mundo, habrá un payasónico para divertirlo Yo soy Campita Yo soy Pompo Yo Regalito Y yo soy Ratón Y ahora sí, para todos nuestros amiguitos que cumplen años, las mañanitas, ¿ok? All right Muy bien Regalito, ahora sí, toca Toca Sí, la del mariachi Ay, ese me gusta, Pompo Esa no ¿Por qué no, Pompo? No, 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 la otra ¿La otra la toco? La otra, la de las mañanitas Qué oso, ¿no? Fíjate cómo ¿Te gustó, Pompo? Ahora sí, canta ¿Quién tú? Nueva York, a principios de verano Quería quedarme en la casa del marrano ¡Oye! ¡El marrano tú, Pompo! No, 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 ya, las mañanitas Dice así ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio ¡Wow! Mis tresas, Pompo No, síguele ¡Levántate de mañana, mira que... ¡Esa parte, Dios! ¡Mira que llamané! ¡Sí, oh! ¡Te gustó, pom-pom! No, no, no. Mejor vámonos con esto que es... ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Qué padre está la fiesta! ¡Muchas felicidades! ¿Qué pasó? ¡Es que no hay tamales! ¡Qué oso, ¿verdad? Quería tamales, campita. Y lo dijo en el disco. ¡Qué oso! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Hoy en tu día! ¡Que cumplas muchos años y que seas muy feliz! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Hoy en tu día! ¡Y con tu familia y tus amiguitos! ¡Disfruta de tu fiesta! ¡Nos vamos a divertir! ¡Felicidades! 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 Y que seas muy feliz Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David Hoy por ser tu cumpleaños Que las cantamos aquí Despierta, mi bien, despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió Felicidades hoy en tu día Que cumplas muchos años Y que seas muy feliz Felicidades hoy en tu día Y con tu familia y tus amiguitos Disfruta de tu fiesta Nos vamos a divertir Felicidades hoy en tu día Que cumplas muchos años Y que seas muy feliz Y ahora todos juntos Felicidades hoy en tu día Que cumplas muchos años Y que seas muy feliz Felicidades hoy en tu día Que cumplas muchos años Y que seas muy feliz Felicidades hoy en tu día Felicidades hoy en tu día Que cumplas muchos años Y que seas muy feliz Y que seas muy feliz Y que seas muy feliz Oye campita Ya no seas tan chillón Todos estemos contentos Y tú sigues de llorón ¿Por qué lloras campita? Es que se murió mi periquito ¿Y por qué se murió tu periquito? Es que lo bañé No creo que se haya muerto Porque lo bañaste Es que no se murió de la bañada Entonces Se murió de la exprimida Campita, campita Ya no chilles por favor Y ahora dinos ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás llorando hoy? ¿Otra vez campita? ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas del gatito Que me regalaste? Ah, el gatito blanquito De ojos azules Sí Hoy en la mañana Abrí el refrigerador Y estaba el gatito En el congelador Bien tieso ¿Y tú qué hiciste? Rápidamente le abrí el hociquito Y le eché un litro de gasolina ¡Qué bárbaro! ¿Y qué pasó? Que reacciona el gato Y que empieza a Corre, 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 corre ¿Y tú? Atrás del gato Y el gato a Corre, 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 corre ¿Y tú? Atrás del gato De repente cayó el gato Muerto No, se le acabó la gasolina ¿Entiende, campita? Que a la sigla del sillón Con tremendos gritotes Voy a perder la razón Otra vez ¿Qué pasó ahora, campita? Es que hoy en la mañana Me mordió una perra Te mordió una perra Eso es peligroso ¿Por qué? Porque si la perra tiene rabia Tú vas a tener rabia ¿Ah, sí? Si la perra tiene roña Tú vas a tener roña Ay, mamá En fin Todo lo que la perra tenga Tú lo vas a tener ¿Ahorita vengo? ¿A dónde vas? Voy a mi casa ¿Y qué vas a hacer a tu casa? Es que la perra Iba a tener perritos Campita, campita Ya aprendiste la lección Ya dejaste tus chingidos Y se acaba esta canción Pompos es el payaso Más gordo ¿Cómo ves? El cometante Como bomba está El México se cansó De que le digan pensón A China se mudó Pero le dicen peor Me dicen come torta Come torta Con alos 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 En verdad Te engordó Doscientos kilos Fue lo que pesó Como el elefante El cierto lo contrató Le dicen come torta Come torta Con alos Me dicen come torta Come torta Con alos Come torta Come torta Con alos Come torta come tolta con alos come tolta come tolta con alo oiga señor me da una hamburguesónica por favor honorable señor aquí no ve la hamburguesónica aquí solamente ve la torta bueno entonces me da una torta pelo con alo con alo con vos el payaso más gordo como ves el cometa en ti como bomba está en méxico se cantó el que le digan panzón a china se mudó pero le dicen peor me dicen come tolta come tolta con alos 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 mezclosa mezclosa en verdad que engordó doscientos kilos fue lo que peso como elefante el circo lo contrató le dicen come tolta come tolta con alos 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 come tolta 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 come tolta come tolta come tol Gracias por ver el video.